muy buenas mis amigos como están espero que estén bien bienvenidos a la vieja escuela este es su amigo de refri fans vamos a ver un corto vídeo sobre este motocompresor qué es lo que le sucedió este motocompresor lo utiliza una nevera de 9 pies cúbicos así que su capacidad anda entre un octavo y un décimo de hp por su medida los invito a ver el próximo vídeo corto y los espero en los comentarios buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a refri fans mi canal de refrigeración saludándolos muy cordialmente todos los amigos suscriptores y a los que no se han suscrito los invito a suscribirse le den a la campanita para que youtube les comunique cada vez que tengamos un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver un motocompresor quemado está aterrizado y vamos a ver cómo lo probamos y cómo lo detectamos para que cuando se encuentre en esta situación no lo conecten a la corriente eléctrica porque así vamos a evitar que se nos dispare la protección el térmico del refrigerador o el térmico de la casa del cliente aquí previamente ya tenía yo he identificado lo que son los pines del devanado este es un código tecunse común arriba abajo a la izquierda estar abajo a la derecha running marcha si se dan cuenta a simple vista tenemos que el reunido marcha está un poco más oscuro que el común y el estar lo cual nos indica que hubo una temperatura más alta por algún motivo que no pudo arrancar o trabajó forzado con bajo voltaje para eso vamos entonces a utilizar nuestro probador y lo vamos a poner en la función de homiaje ahí tenemos homiaje y con audible también lo que es para lugares incómodos incómodos vamos entonces a probar entre el estar y el común y entre el estar y el running y entre el común y el running vamos a hacer los tres pines para probarlo a ver si hay comunicación entre ellos y si está aterrizado uno de ellos o los tres bien entonces vamos a probar entre el estar y el común a ver si hay comunicación entre las dos bobinas si nos indica comunicación se escucha y miramos la pantalla del probador a ver cuántos ohmios nos está entregando o nos está marcando o nos está marcando o nos está marcando ¡Gracias! Ahí tenemos entonces Que nos está marcando 12, 11 ohmios 11 ohmios 10.7, 10.6 ohmios Ahora vamos a ver entre El start y el marcha O running, ese era entre el común Y el start No nos marca nada Ahora vamos a ver entre el común Y el running o marcha Tampoco nos marca nada Ahora vamos a probar a tierra Cada una de las patitas Vamos a comenzar con el start A la carcasa No hay nada Bueno, vamos a poner el probador Y vamos a dejar escuchar la alarma La señal audible, perdón Entre el común Y el start Ahora vamos a probar el start A tierra No nos marca nada El común a tierra No nos marca nada Ahora vamos a ver el marcha El marcha Si nos marca a tierra Ahí podemos escuchar A la pinza amperimétrica Nos está indicando Que el running o marcha Está aterrizado Es decir, está quemado Por dentro del devanado Para eso Lo vamos a ver por dentro Porque ya lo destapé Bien, entonces Aquí tenemos Las La información De lo que es La etiqueta del fabricante De este motocompresor Nos trabaja con LRA 5.1 amperios 115 voltios De corriente alterna Dice ahí El dibujito Después de la V 60 Hz Esa es la frecuencia PH significa una fase Es decir, es monofásico 120 voltios En 60 Hz Y utiliza R134A Made in México Es fabricado en México Bueno, vamos a ver Lo destapado Porque ya lo destapé Vamos a quitarle la capa Y es esto Lo que yo les quiero mostrar Cuando esta tierra Un motor Un motor O un motocompresor Esto es lo que vamos a encontrar Se quemó Todos los cablecitos Del devanado De cablecitos Del devanado De cobre Ahí lo vemos Color negro Entonces la energía eléctrica Si lo conectamos Salta Porque el barniz Protector del cablecito De cobre Lo perdió Por efectos del calor Y la energía Como es similar Al agua Salta Y se va A la carcasa metálica Del motor Y es ahí donde Electriza Y nos indica El probador Que está aterrizado Por eso mismo Hacemos esta prueba Y así nosotros Los determinamos Que no sirven Que hay que descartarlo Aquí tenemos también Otra toma Donde está Completamente negro El cable de cobre Esto fue producto De algún bajón De energía eléctrica O simplemente Se fue la energía Y vino inmediatamente Y ahí la dejaron Mucho tiempo El cliente No se dio cuenta O no estaba Y pasó esto Este motocompresor No arranca Porque Está suavecito Lo que es el cigüeñal Aquí lo podemos ver No está duro No está trabado Como en otras ocasiones Hemos visto Otros compresores Así que El problema de él es Que se quemó El marcha Porque El arranque Está bien El común está bien Pero el devanado De marcha Se quemó Lo que es igual A que no sirve Hay que cambiarlo Totalmente Completamente Todo Hay que poner Otro motocompresor Para solucionar El problema Así que Es todo De mi parte Este es un corto video Para los que se inician Para los que nunca Han tenido la oportunidad De ver un motor quemado Los que están comenzando Están estudiando Aquí les muestro Para que sepan Cuando Está aterrizado Y Está quemado Así lo vamos a encontrar Para que se vayan dando Una idea Entonces Un aporte Una colaboración Para que Aprendamos un poquito más Como les digo Pues Es toda De mi parte Muchas gracias Por su tiempo Lo espero en los comentarios Cualquier pregunta Cualquier sugerencia Nos vemos en un próximo video Bye bye